Buenos días a esta tercera o cuarta sesión que tenemos por parte del tercer día de las pláticas de ustedes los asistentes, el propósito general de este tipo de eventos. Entonces tengo el gusto de presentar a Zafne Carolina Arias Perdomo, la cual está en la institución como Quantum Keep Up. Ella es doctora en física y nos va a hablar sobre este tema que lleva como título, Promoción y Divulgación Temprana de la Computación Cuántica en Estudiantes Venezolanos. Quantum Chaminas. Entonces, Carolina, a la institución. Muchas gracias Alberto, buenos días a todos. Ya me presentaron, yo soy Carolina Perdomo, soy doctora de altas energías de la Universidad de Federal do ABC en Brasil y como dijo Alberto, yo estoy colaborando actualmente en Quantum Keep Up como Quantum Fellow, del cual seguro han escuchado bastante en las últimas tres semanas. Básicamente, yo la estructura que les propongo hoy para presentarles el proyecto es un poco una primera parte tipo contexto, o sea, que ustedes entiendan cómo es el contexto educativo en Venezuela, que no necesariamente es algo que todo el mundo conoce. Luego, hablar por qué es importante, por qué es importante enseñar computación cuántica, entrar en el tema de cómo Quantum Chamitas está ayudando en esto y bueno, mostrarles un poco de lo que se ha hecho hasta ahora y cuál es la visión a futuro del proyecto. Hablando específicamente de Venezuela, la enseñanza de la física y de las ciencias en general, a nivel de lo que es la educación media, secundaria, diversificada, en frente a retos, retos significativos, desde hace mucho bastante tiempo, yo también me he entrevistado con profesores a nivel universitario y de liceo, y esa realidad sigue presente. Y el reto principal ahí es que hay una escasez de docentes que están especializados. Esa situación provoca que muchos estudiantes, la primera vez que ellos se aproximan a la física en general, es ya cuando ellos están en un curso universitario, o sea, y eso ya es una etapa muy tardía para una primera aproximación con las ciencias, ¿no? Entonces, esto es una realidad, una realidad que ha sido estudiada en Venezuela, sigue todavía presente y está agravada en los últimos años gracias a la inmigración masiva debido a la situación particular de Venezuela, ¿no? Las universidades aquí, ellos tratan de poner un esfuerzo para resolver este problema, un esfuerzo que no es trivial, un esfuerzo que fomenta la curiosidad científica en los jóvenes, pero sin embargo, como ya los jóvenes, ellos vienen con una falta de herramientas matemáticas, falta de herramientas pedagógicas, entonces el esfuerzo de las universidades, por mucho que sea significativo, se ve mermado por este contexto particular que ellos tienen, ¿no? Y es algo muy curioso porque los niños desde muy pequeños, ellos ya están familiarizados con conceptos que tienen que ver con física, o sea, un niño desde pequeña edad, él ya sabe que es una fuerza, él tiene una noción de lo que es la electricidad y sin embargo, como él nunca ve eso en la escuela, tiene problemas cuando se aproxima, digamos, ya las materias de física y ciencias en general, ¿no? Y eso hace que esa transición a la educación superior tenga a menudo un vacío, ¿no? Porque entonces los estudiantes, ellos al llegar al nivel universitario, ¡bum! Se enfrentan con una pared, porque ellos vienen sin una preparación que es adecuada. Por otra parte, un poco de la realidad, es que cuando uno le pregunta a estos chamos, si ellos quieren estudiar ciencia o física, ellos no entienden por qué hay que estudiar, por qué estudiar física, entonces las decisiones vocacionales, ellas se ven influenciadas por consideraciones que son al final pragmáticas, o sea, ampliabilidad, remuneración económica, y eso les desvía el interés de las carreras físicas, o sea, como ellos no saben qué hace un físico, entonces no les llama, ellos lo que piensan es que, bueno, un físico solo da clases, entonces, como la educación es mal paga a nivel mundial, entonces de por sí ya tienen un gran desinterés por las carreras científicas, y eso es paradójico porque realmente los físicos se destacan por su gran capacidad de resolver problemas, entonces un físico realmente, y por eso es que coloco este gráfico a la derecha, encuentra oportunidades laborales en ámbitos que son muy diversos, por ejemplo, la economía, donde a ti te interesa hacer modelados teóricos para situaciones que son prácticas, ¿no? Entonces, es todo muy curioso, ¿no? O sea, tienes unos chamos que de por sí no quieren estudiar física, no quieren estudiar ciencias, y los pocos que deciden pasar esta barrera, entonces se van a encontrar con otra barrera, que es la de que no están preparados para estas carreras, ¿no? Entonces, eso es un lado, y después podemos pensar, bueno, más que la física en particular, por qué es importante que ellos aprendan computación cuántica en Venezuela. Bueno, la computación cuántica, eso ya ustedes se han convencido en estas tres semanas, representa una revolución tecnológica, tiene el poder de transformar industrias enteras, justificando así que actualmente hay muchas inversiones internacionales en su desarrollo, así como desenvolvimiento de programas de doctorado, de maestría. Entonces, para Venezuela, particularmente, introducir a los jóvenes en la computación cuántica representa una vanguardia, ¿no? Porque representa una inversión que va a ser significativa en capital humano, tú vas a entrenar personas que podrán lidiar en el futuro nuevos proyectos en campos como puede ser la salud o puede ser la criptografía, ¿no? Entonces, tenemos toda esta situación compleja, ¿no? Que necesita ser abordada, que se necesita divulgar estos conocimientos para que ellos se les arraigue y que uno los pueda preparar realmente para que cuando lleguen a un nivel universitario, ellos puedan enfrentarse a las materias de STEM, ¿no? De física, matemática, computación e ingeniería, ¿no? Y ustedes pueden pensar, bueno, eso está bien, pero de todas formas, ¿por qué queremos orientar eso, digamos, a unos chamos que son de liceo, unos chamos que son de secundaria? Existe una necesidad urgente, por lo menos nosotros en Venezuela, de que nosotros tenemos que modernizar nuestro currículo y que todos estos conceptos físicos y computacionales no sean cosas que ellos solamente van a ver cuando lleguen también a una universidad. Ustedes han visto últimamente en organizaciones como Cubic by Cubic en algunas universidades de los Estados Unidos donde se orienta a enseñar conceptos que son de mecánica cuántica para chamos de liceo. Entonces nosotros aquí en Venezuela en particular tenemos que reestructurar esa idea de que los conceptos complicados son solo cosas que se pueden ver en la universidad, ¿no? Nosotros tenemos que actualizar nuestros pensos y elevar ese nivel de generación de conocimiento para que realmente esos conceptos de mecánica cuántica, computación cuántica, puedan alcanzar más estudiantes. Y ahora en particular también en Venezuela a nosotros nos interesa que para las niñas y las mujeres ellas tengan acceso también a este tipo de educación. Nosotros sabemos, si ustedes lo vieron en el panel del viernes pasado, que la inclusión digamos tempranas de niñas en los campos de física y ciencia genera valores, valores cruciales para cualquier razón, ¿no? Reducir esa representación de género en las carreras extremos contribuye a un entorno académico que sea más diverso y más inclusivo. Hablando del caso particular en Venezuela, sí es cierto, nosotros nos faltan realmente datos sexuados que hablen sobre la educación superior. Pero aquí en Venezuela en general las mujeres no están excluidas de ninguna carrera, ellas tienen libertad de escoger cualquier carrera y tienen la oportunidad de capacitarse para ello. Sin embargo, a medida que ellas van subiendo en el escalfón académico, la proporción de las mujeres va cada vez más reduciéndose y reduciéndose hasta el punto de que en algunos institutos de investigación la proporción de las mujeres es simplemente 30% o menos, ¿no? Entonces, en resumen, es interesante fomentar la inclusión de las niñas en campos afines como la física, la computación cuántica, porque es importante reducir esa brecha de género. Nosotros queremos aprovechar el potencial de todas las mentes talentosas y desafiar esas percepciones de, digamos, de roles de género en las carreras o el empleo, ¿ok? Y ahí, con todo este contexto en mente, es que entra Quantum Chamita. Entonces, Quantum Chamita busca abordar estas cuestiones que he hablado antes, de la falta de profesores, la capacitación en física, especialmente la capacitación en computación cuántica, y proporcionar una estrategia educativa que promueva la introducción temprana y atractiva de los conceptos relacionados con computación cuántica, especialmente orientado para jóvenes y especialmente orientado si son chicas, aunque cualquiera puede participar. Entonces, lo que se busca es que con un enfoque de mentoría se logre desarrollar las habilidades y se logre que esta nueva generación pueda aspirar, el que lo desee, poder participar en campos de ciencia y tecnología que tengan que ver con computación cuántica y que se encuentren preparados al respecto. Parte de las estrategias que se han implementado, primero tuvimos una fase virtual que fue nada más realmente solo con chicas, chicas jóvenes entre 15 y 20 años. Lo que se les propuso es que a ellas se les iba a dar una charla de computación cuántica y se les pedía que ellas grabaron un video antes y después de la charla, donde ellas tenían que hablar precisamente qué saben ellas de computación cuántica. Obviamente antes del video, que se hace un poco, antes de la charla, perdón, que se hace un poco como para crearles una expectativa, ellas normalmente hablaban de que no conocían nada sobre el tema, pero lo interesante es que después del video ellas empiezan a manejar un vocabulario que no tenían antes. Ellas empiezan a hablar sobre superposición, ellas empiezan a hablar sobre Cubics, empiezan a hablar de entrelazamiento y empiezan a reconocer que esta es una industria que tiene un potencial que puede ser innovador y que Venezuela puede tomar, puede formar parte de esa revolución tecnológica. Pero también con Tuchamitas hemos estado haciendo charlas presenciales aquí en Venezuela, específicamente con estudiantes de secundaria a nivel de liceo, ¿no? Donde no tenemos esta dinámica, digamos, de preguntarles qué saben ellos antes o después, simplemente se les da una charla sobre computación cuántica y lo que tenemos es una sesión de preguntas interactivas, donde dependiendo, claro, de qué nivel se encuentren estos estudiantes, ellos pueden abordar el tema de formas distintas. Siempre está la pregunta de qué es un Qubit, cómo son los diferentes tipos de Qubit, ellos incluso preguntan sobre las limitaciones de la computación cuántica, a pesar de que yo en la charla nunca hablo de la corrección de errores, pero ellos preguntan y tienen curiosidad por este tipo de temas, ¿no? Son charlas interactivas y resulta que los estudiantes que están ya a los últimos niveles, los que están a punto de graduarse, ellos hacen preguntas sobre cómo estudiar esto en Venezuela, cómo ellos pueden aprender Python y en general cómo ellos pueden continuar estudiando física en Venezuela, precisamente por lo que les comentaba al principio. A veces ellos no saben qué es lo que puede hacer un físico, ¿ok? Entonces, el impacto que se ha tenido hasta este momento en esta modalidad virtual y presencial, por lo menos de la parte virtual, se trabajó con nueve chicas de forma individual, a pesar de que se hizo una charla interactiva con estudiantes universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Esto ha permitido desarrollar material educativo en computación cuántica, que está disponible en internet, en inglés y en español, y esto fue reconocido por la organización Gomenium y ganó este verano el Premio de Educación y Diversidad. Por la parte presencial, hasta ahora ha habido un poco de complicaciones por situaciones de Venezuela, transporte, reestructuración del plan educativo, pero se han logrado hacer estas charlas en algunos liceos y hasta ahora se han logrado alcanzar 66 estudiantes, de los cuales un 36% son chicas. Es un proyecto muy joven, o sea, tiene menos de año y medio, pero sigue avanzando paulativamente, ¿no? Y yo quiero responder un poco la pregunta, porque yo sé que eso a veces para algunas personas no les genera mucho interés de por qué pensar que tú le quieres enseñar computación cuántica a un chamo en un liceo. Y ahí yo quiero hablar de esta palabra que es muy importante, que es la socialización, la socialización del conocimiento. Para que un concepto de computación cuántica se arraigue y sea aplicado por una población, la población debe entender primero para qué esto sirve y darle un valor, esa comunidad tiene que darle un valor a este conocimiento. Entonces, cuando un chamita lo que busca es fomentar un ambiente donde los estudiantes no solo aprenden, sino que ellos pueden discutir y pueden ser inspirados por este conocimiento y luego ellos pueden llegar a su casa y pensar, Conchale, ¿qué puedo hacer yo para poder continuarme formando? Es colocar esa primera chispa dentro de ellos, ¿no? Entonces lo que buscamos es motivar este grupo de estudiantes. Sabemos que no todos ellos van a seguir continuando adelante con una carrera, digamos, de STEM o una carrera en física, pero se tiene un valor que todos manejen esta información. Si de 200 estudiantes que uno le da la charla, al menos uno de ellos decide estudiar computación cuántica, ya eso tiene un valor. Y tiene un valor también muy importante que es que los otros 199 entiendan que lo que va a hacer esa persona, esa chica, es importante para ellos y es importante para su sociedad. Entonces eso es lo que nosotros buscamos en Quantum Chamita. Aquí por lo menos nosotros en Venezuela tenemos nuestro sistema de orquesta y yo me inspiro un poco de eso porque nosotros le damos la oportunidad a todo el mundo de que pueda decidir tocar un instrumento. Ya de ahí, ok, son pocos los que al final continúan en la orquesta y se integran totalmente al sistema, pero en el principio a todos ellos se les da la oportunidad y a todos ellos se les da la oportunidad de ser escogidos. Y en nuestra sociedad nosotros le damos valor a ese tipo de sistema. Bueno, hablando de los desafíos a futuros del proyecto, ¿cuánto chamitas en cierta forma se va a internacionalizar? Yo en parte de mi aplicación Un Pasaporte Talento en Francia mencioné que yo quería continuar este proyecto en Francia porque en Francia al igual que en Venezuela hay una escasez de profesores en áreas como física, matemática y química y por ello se me dio Un Pasaporte Talento donde Quantum Chamita ahora va a ser continuado en Francia entonces va a ser ahora un proyecto, digamos, franco-venezolano, ¿no? Entonces, ahorita yo también por la parte de Venezuela, como no voy a estar presencialmente, estoy buscando a alguien, estoy pensando que sea una de estas nueve quantum chamitas originales que vaya a continuar el proyecto en Venezuela y pueda continuar esta divulgación y esta socialización de los conocimientos relacionados con la computación cuántica. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Es precisamente eso lo que quería hablar. Muchas gracias, Carolina. Más que nada, yo diría dos sugerencias. La primera es, ¿por qué no contestas a Lisa? Si quieres te paso luego su correo, la que es la CEO de Gersin Quantum. Yo creo que la idea es que te pueda ayudar en esa parte, porque como todos, ella también está enfocada en jóvenes estudiantes, high school, entonces yo creo que también sería bueno, ¿no? Si te puedes compartir ideas o, no sé, integrarte igual en esa comunidad. Yo creo que todas estas ideas hay que hacerlas visibles, más que nada cuando en Latinoamérica no hay, digamos, una institución, ¿no? Es más como soy yo y ahí voy. Entonces, si tú ya estás creando una institución y ya estás internacionalizándote, te recomiendo mejor. Igual apoyarte con ella, ya tiene muchas compañeras jóvenes y igual talentosas de diferentes partes del mundo. Yo creo que también te pueden ayudar mucho, más que nada, a difundir, que creo que es lo más importante, ¿no? Aunque sea la difusión, vale más, aunque no trabajen directamente. Y la otra sugerencia es, ¿estuviste en la presentación de Unitary Fund? No pude entrar, más, no, creo que sí estuve. ¿Cuál? ¿La de esta semana o la de la semana pasada? La de la semana pasada. Sí, ya entra, sí ya entra. Entonces, te recomiendo que, ¿por qué no haces una propuesta de cómo ayudar esto? Porque al final lo tuyo es open source, está dirigido a un grupo, digamos, en específico que son estudiantes jóvenes y mujeres, este, porque yo te propongo que aplicas al microgram, al menos, este, si llega, este, un consejo es no te enfoques a un lenguaje, enfócate más bien al conocimiento y a la difusión, que no es solo que escribí, sino, como dices, ¿no? Toda la física en general, y abordar, este, especializar, digamos, no tanto a los jóvenes a ella trabajar, sino a incursionar en esta área y los potenciales que te llevas, tienes un buen resumen. Y eso también te ayuda, también, a visibilidad por parte de Johnny Telefona a la comunidad de esta. Este, ellos promocionan a las personas que llegan al microgram, llegan a entrevistarlos, como mencionó Misty. Entonces, también es otra manera de, bueno, de demostrar tu trabajo, tener visibilización a lo que estás dando, porque no es algo, digamos, sencillo de hacer, porque creo que esto es más trabajo, es más un trabajo que un gusto, pero, si lo haces, este, ahí te propongo esas dos guías, no sé si también las interescas, te las puedo mandar por mensaje directo, si te parece igual, el correo de esa. Te lo agradezco, sí, sí. El programa de mentoría. Y, sí, no sé, algo más que quieras agregar, yo creo que está muy bien, es siempre difundir este tipo de conocimientos y no cerrarse, al contrario, ¿no? Que sea cada vez más personas, se unan o mayor visibilidad alrededor del mundo, ¿no? Sí. No, claro, gracias por la oportunidad. Para mí presentar esto me ayudó a ponerlo un poco en ideas, ¿no? Porque esto, yo no la veo ahorita, ¿esto está grabado? ¿Todavía o? Sí. Bueno, no importa. Este, de que yo empecé el proyecto dentro de Womanium, realmente sigue siendo un proyecto que es parte del Global Project de Womanium. Este, y claro, yo lo empecé un poquito, uno habla aquí en Venezuela, endógeno, ¿no? O sea, yo me estoy basando en una experiencia que yo tuve antes haciendo un servicio comunitario aquí en el Hospital de Niños en Venezuela, donde uno iba a dar charlas sobre radioterapia. Entonces, nosotros le hacíamos como unas encuestas antes y después de la charla, ¿no? Entonces, claro, yo me basé un poco de eso, pasé esta idea de los videos antes y después de la charla, pero, digamos, yo por hacer esta presentación fue que me puse un poquito a buscar, digamos, bibliografías, o sea, a preguntarle a profesores de universidad, de liceo, cómo es la situación ahorita actual, porque yo también tenía cinco años que no estaba en Venezuela. O sea, yo recientemente este año es después de mi doctorado que yo vine a Venezuela. Entonces, digamos, la oportunidad de hacer la presentación me ayuda a mí a poner las ideas en orden, ¿no? O sea, de presentarlo de manera que sea muy organizada y no algo así como un proyecto endógeno que surgió durante el verano, ¿no? Bueno, también otra idea que te recomiendo, voy a compartir también este link aquí para los que les interese, es un congreso que estamos haciendo sobre educación, Quantum Education, y ahí hay mucha gente experta en esto de enseñar a los gentes, creo que Ryan Lacord, o no creo que si es su nombre o como se pronuncia correctamente, es una de las personas que están muy metidas en esto, creo que en Canadá, en Estados Unidos de un acuerdo, pero están muy metidos en esto, te voy a enseñar a los jóvenes. Entonces, también este congreso es una manera de abordar ideas, hace cada año, en septiembre. Entonces, igual, si sigues con esta idea, te recomiendo igual aplicar un artículo o un póster para publicar las limitantes que se tienen, más que nada, en tu experiencia, ¿no? Porque, aunque no lo creas, la cuarta de tu creación es un área muy importante, y yo estoy muy metido en esa área. De hecho, tú tienes ahí una duda, igual está ahí. Sí, más o menos es lo único que se me ocurre ahorita, pero sí, yo te invito igual a participar en todos estos tipos de actividades, pedir el financiamiento, aunque sean cuatro mil dólares, pero eso ayuda, no sé, a comprar al menos algo, ¿no? Para los eventos o demás, ¿no? Este, y no, seguir continuando con eso, con este tipo de trabajos, que el mayor reto es seguirle, ¿no? Y no sé si está o yo estoy mal con mi internet. Disculpen, mi internet realmente, my bad. Este, sí, te digo, esas son esas ideas, si quieres luego te las paso por mensaje directo, pero igual ahí las hay que compartir. No, claro, gracias. No, sí, el chiste es que se siga difundiendo, ¿no? El conocimiento. Exactamente. Entonces, voy a cerrar este video, ahora sí. Vas a estar en superpotencia.